croque la salud pues como diría el dicho pancita llena corazón contento y en esta ocasión vamos a hablar de las mejores taquerías los primos si lo tuyo lo tuyo es sentirte en familia este lugar es ideal para ti y hasta saldrás con 20 primos de más en excelente atención y servicio un muy buen ambiente y un lugar muy cálido con personas amables que siempre encontrarás en ellos una eterna sonrisa los tacos son extremadamente buenos hay de bistec chuleta costilla pastor pechuga de pollo suadero campechanos tripa y cabeza en donde en doctor josé maría vertis número 784 y definitivamente los primos es nuestra primera recomendación borrego viudo es mejor conocido como el levanta muertos es el favorito de los fiesteros y es obligatorio hacer una parada para revivir a quien sea la maravilla de esta taquería es que si estás muy agotado puedes pedir que te lleven los tacos al coche el borrego viudo lo encuentras en la avenida revolución 241 chupacabras tienen 30 años de experiencia que los convierte en una taquería de culto y respetada la especialidad de este lugar es el chupas y no puedes morir sin antes comerte uno de ellos taquería el arbolito 10 pesos es el precio de estos tacos que los hacen aún más irresistibles abre sus puertas en el 89 y hoy ya tiene cuatro sucursales también aplican para el después de las fiestas y lo encuentras en veracruz 22 colonia tizapán villamelón si lo que te gusta es disfrutar de unos buenos tacos pero con un ambiente relajado y tranquilo te recomendamos el villamelón en el primer piso hay un bar por si te gusta disfrutar de un buen trago pues mientras come este lo encontrarás en fin teoreto 123 ciudad de los deportes